En este momento más bonito aquí desde Guadalajara, voy directamente con mi querido Ernesto Peña, que como siempre, tiene principios de valor, dignos de compartir. Y te escucho con todo cariño y con toda apertura, mi querido amigo. Te saludo con afecto, Pedro, me da mucho gusto tenerte en tierras mexicanas. Es un gusto también escuchar las entrevistas múltiples que has tenido a lo largo del día y la agenda siempre tan intensa. Eso es lo que tenemos que hacer hoy más que nunca cada uno de nosotros en nuestro campo de actividad. Cada uno tiene que estar más atento, más despierto, más determinado a participar, a trabajar al tope de nuestra capacidad en nuestro campo de actividad con entrega, con esmero, Pedro. A ser más receptivos, más amistosos, más constructivos unos con otros, más comprometidos, más serios, más honorables. Que nunca, Pedro, no podemos seguir dejando pasar las cosas, no podemos seguir pasivos. De verdad están pasando cosas terribles en el país, más nos vale entenderlos, están pasando cosas terribles. No podemos dejarlas pasar, es tiempo de despertar. Hoy más que nunca tenemos que sacudirnos, tenemos que despertar. Un pueblo despierto es un pueblo consciente, es también por naturaleza. Un pueblo libre, Pedro, no se deja engañar, ni manipular. La conciencia y la libertad conducen necesariamente a la democracia, y eso es lo que está en juego hoy. Son la esencia de la democracia, donde esos bienes faltan. Es muy difícil que un país sea próspero, sea feliz, y que los ciudadanos puedan alcanzar su verdadera realización. Nuestro país tiene un problema muy grave de inconsciencia, lo cual es fácil que se le manipule ideológicamente, emocionalmente. Tenemos que despertar, porque sin conciencia crece el fanatismo, y con fanatismo no florecen los valores en que se finca la sana existencia de una comunidad. Seguridad, libertad, justicia, democracia y soberanía. En un Estado democrático, Pedro, la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo somos nosotros, altos y bajos, feos y bonitos, ricos y pobres. El pueblo somos todos nosotros. Es propiedad del pueblo la soberanía, y se encuentra regida, se encuentra regulada y determinada por las reglas de la Constitución. Por eso la Constitución General de la República es indispensable para regular nuestra convivencia, y no puede, no es negociable, no puede estarse alterando a voluntad. Por eso, para cumplir y hacer cumplir la Constitución y asegurar el bien de la República, hoy más que nunca, Pedro, necesitamos un poder judicial autónomo, inteligente y comprometido con el país. Por eso aplaudo, aplaudo mucho y fuerte a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México. Un juez constitucional, altamente calificado y comprometido con el bien del país, y un juez valiente. El día de ayer, el juez Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional, la primera provisional que seguramente en unos días se volverá definitiva sobre el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La razón es simple, ese padrón va en contra de las garantías constitucionales que protegen nuestra integridad personal, y que son una garantía que la Constitución nos da a cada uno de nosotros. Este juez es el mismo que, con pleno apego a lo dispuesto en la Constitución General de la República, suspendió con efectos generales la reforma a la ley de la industria eléctrica el pasado mes de marzo, determinación que, por cierto, fue duramente criticada por el propio presidente de México. En este nuevo caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, de acuerdo con el fallo en que se concedió la suspensión provisional, Pedro, el juez considera, y considera muy bien, que la medida no es idónea ni es proporcional, toda vez que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos. No tiene sentido, y sí nos pone en riesgo a todos. Es un juez valiente, es un juez comprometido con México. Hoy más que nunca necesitamos jueces de esa calidad moral y profesional. Cuando Plutarco Elías Calles era el jefe máximo de la revolución, hubo un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que enfrentó con igual forma, igual que Gómez Fierro, y con la ley en la mano, al propio Plutarco Elías Calles. Se llamaba Alberto Vázquez del Mercado, era uno de los siete sabios de México, élite de la generación de 1915, formada por los grandes maestros del Ateneo de la Juventud. Aquel joven abogado admiraba la devoción por la ley que había caracterizado a las libertades en la reforma, como Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, ministros que mantuvieron siempre su independencia del presidente Juárez, fíjate, del presidente Juárez, y aún lo criticaron con dureza y desde luego enderezaron en no pocas ocasiones sus propias decisiones. Ese es el espíritu de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurar en todo momento que la Constitución sea aplicada siempre al pie de la letra. En su página de internet, la Suprema Corte abre diciendo esta magnífica frase, responsabilidad fundamental es la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa es una responsabilidad fundamental. La reforma aprobada en el Senado, al incluir un artículo transitorio mediante el cual se amplíe el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte es inconstitucional y representa una invasión a las facultades del Poder Judicial de parte del Legislativo. Es una pieza de legislación perversa que no puede ser admitida. Hoy se va a votar en la Cámara de Diputados, hoy es un día muy importante, hoy más que nunca tiene que alzarse la voz. Ignoro qué está pasando por la cabeza del ministro Arturo Saldívar, supongo que atraviesa un dilema ético, ¿debo aceptar o debo declinar? Todo dilema ético, Pedro, es una paradoja que debe ser resuelta con una acción moralmente correcta, es un acto de la conciencia. El ministro Saldívar es un extraordinario jurista y tiene plena conciencia de lo que dicta la Constitución. Tiene que declinar, está obligado. Por cerca de 25 años hemos tenido una Suprema Corte de la Nación Autónoma, hoy, como en tiempos de Calles, esa autonomía está siendo amenazada, no se puede tolerar. Tengo confianza en que prevalezca el ejemplo que nos puso el ministro Alberto Vázquez del Mercado en la época del presidente Calles, o el ejemplo que en estos días consistentemente enfatiza el juez Gómez Fierro. Me gusta Gómez Fierro. Hoy más que nunca se trata de cumplir al pie de la letra la Constitución. En un presidente de la corte dura en su puesto cuatro años, Pedro, cuatro años, ni un día más. Que hoy se decida. Creo que sí. Y fíjate que la extensión de ese desempeño de dos años, pues es el 50% de ese periodo. Y échale proporcional, porque ya lo están, digamos, al presidente lo están arropando. Si se le ocurre algo similar, tendríamos un periodo presidencial con un 50% más para el presidente López Obrador, en caso de que se le ocurra. Y entonces tendríamos un presidente por nueve años. Y después de nueve años, mi querido amigo, muchos sentidos se pierden o se entumen. Y nueve años es igual que once, es igual que quince, es igual que veinte o es igual que siempre. Y así, así justo, con el engaño paulatino pero constante, se van haciendo las grandes dictaduras ignominiosas en la historia. Es por eso que es puntual tu reflexión. Y invitamos a toda la población a que tome en cuenta tus palabras. Quiero, Ernesto, te abrazo. Te mando un abrazo aquí desde Guadalajara. Te abrazo con afecto, Pedro. Vamos a ver qué sucede. Es una semana muy importante para la República, como lo dices muy bien. Gracias, hermano.